Los 6 mejores sistemas de alarma PIR para tu hogar He comprado el Kerwi M5 timbre inalámbrico para puerta para mi casa y estoy muy satisfecho con los resultados. Es fácil de instalar y configurar. El sensor de movimiento es muy sensible, y el sonido de la alarma es muy fuerte. Me gusta que tenga una luz LED para que pueda ver quién está fuera de mi puerta. Estoy muy contento con la seguridad que me ofrece este timbre, y me siento mucho más seguro sabiendo que tengo un sistema de seguridad para mi hogar. Recomiendo este producto a todos los que buscan un sistema de seguridad para su hogar. He comprado el Bailan timbre inalámbrico para usarlo en la oficina de mi hotel. Estoy muy contento con el producto, ya que es fácil de instalar y configurar. El detector de sensor de movimiento PIR es muy sensible, y me permite saber cuando hay alguien en la puerta. Me gusta que tenga 38 melodías para elegir y 3 niveles de volumen. Esto hace que sea fácil personalizarlo para que se ajuste a mis necesidades. El timbre es muy duradero y seguro, lo que me da la confianza de que estoy protegiendo mi oficina. Recomiendo este producto a cualquiera que necesite un timbre inalámbrico de calidad. Acabo de comprar la alarma antirrobo de timbre solar, timbre exterior impermeable y kick-in-peer, con control remoto, alarma de seguridad de visitantes de 4 modos para mi villa y turismo agrícola. Estoy muy contento con la compra. El producto es de muy buena calidad y funciona como se esperaba. El control remoto es muy práctico, ya que me permite controlar la alarma desde cualquier lugar. Además, el sistema de 4 modos es útil para adaptar la alarma a diferentes situaciones. Estoy satisfecho con la compra y recomiendo este producto a todos aquellos que busquen una solución de seguridad para su hogar. He comprado el sensor de movimiento PIR Wi-Fi detector infrarrojo pasivo inalámbrico sensor de alarma antirrobo tuya app Control Smart Home y estoy muy contento con él. Es un producto de buena calidad, muy fácil de instalar. El sensor es muy sensible y detecta cualquier movimiento en el área. El control remoto es muy práctico, me permite controlar el sensor desde mi teléfono inteligente. El diseño es moderno y discreto, y se adapta perfectamente a mi hogar. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomiendo a todos los que buscan una solución de seguridad eficaz. He comprado recientemente el alarma de entrada, detector de movimiento inalámbrico de entrada, alarma de intrusión impermeable de 150 pies de alcance, detector de movimiento PIR y receptor enchufable, para el hogar barra patio barra garaje. Estoy muy satisfecho con este producto. El alcance de 150 pies, y el detector de movimiento PIR me permiten detectar intrusos desde una distancia considerable. El receptor enchufable es muy fácil de instalar y configurar. Además, la alarma es impermeable, lo que me permite usarla tanto dentro como fuera de casa sin preocuparme por la lluvia. Estoy contento de haber comprado este producto, y recomiendo encarecidamente su uso para aumentar la seguridad en el hogar. He estado buscando un sistema de seguridad para mi hogar, y me encontré con la alarma de entrada Touchel Hogar Seguridad Sensor de Movimiento. Estoy muy contento con mi compra. El sensor de movimiento es muy sensible, y puede detectar movimiento hasta 300 metros de distancia. Está resistente a la intemperie, por lo que puedo usarlo tanto para el interior como para el exterior de mi casa. Está compatible con QH9821A, lo que me permite conectarlo fácilmente a mi sistema de seguridad. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomiendo a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.